Salí campeón en mi primera temporada y quedamos muy bien en la apertura y para mí personalmente me ha sentido muy bien en el fútbol mexicano, creo que ha mejorado muchísimo jugando aquí con Diego Alonso y ha aprendido mucho de mi posición y es por eso vine a México para mejorar como persona, como jugador y creo que me ha servido muy bien venir aquí a México y quiero seguir mejorando y este año quiero ser más consistente, digo que quiero jugar todos los juegos muy buenos y quiero seguir dando todo a Pachuca para que podamos lograr nuestros metas. Para mí no es revancha, es otro juego, para mí cada vez que juego un partido es un partido de campeonato, entonces hay que meter todo, es otra oportunidad de ver si puedes hacer en tu mejor estado. Entonces este sábado va a ser otra oportunidad para jugar bien como un equipo, para salir fuera de casa, jugar como equipo, organizados y cuando tenemos chance de meter goles tenemos que meter, estar bien parados atrás porque Necaxa si es un buen equipo y si se va a poner complicado, pero durante los 90 minutos tenemos que estar con mucha confianza que podemos ganar allá.